Esta mujer fue esa primera persona que Jesús alcanzó. Vemos que los discípulos se maravillan cuando llegan y ven a Jesús hablando con una mujer, porque era algo que no era común. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Aleluya, Dios te bendiga familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa. Excelencia Cristiana Televisión, recordando que este es tu segmento, la hora de la unción. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano evangelista, José Lito Pérez. Gracias por suscribirte, por darle a la campanita y por compartir estos videos. Yo sé que muchas vidas son bendecidas igual que la tuya. Hoy, hoy tenemos una invitada especial, amén. Una mujer, la cual yo sé que muchos de ustedes la conocen y otros la van a conocer. Una pastora, la cual tiene una palabra profética de parte de Dios. Y queremos aprovechar el tiempo máximo, amén, para ser bendecido y restaurado a través de esta palabra. No te desconectes que lo que Dios trae a través de su hija es algo poderoso. La tenemos con nosotros, Dios te bendiga. Dios te bendiga hermano José Lito. Estamos aquí una vez más a Ana Iris Peralta, pastora adoradora por la misericordia de Dios. Estamos en el ministerio Rey de Gloria, estamos en la iglesia, casa de adoración y avivamiento en Los Mameyes. Y estamos por aquí con una palabra que yo sé que va a cambiar vida. Y vamos de una buena vez a entrar en la palabra en Juan capítulo 4, verso 3 en adelante. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, salió de Judea refiriéndose a Jesús y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora setta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, señor, no tiene con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias, señor, por tu palabra. En esta hora titulamos este mensaje, Jesús visita mi Samaria. Aleluya. Santo nombre del señor. Comenzamos a leer la palabra y dice que le era necesario pasar por Samaria el viaje que hacía Jesús. Aleluya. De Galilea para Judea. Gloria al nombre del señor. Entonces vemos que el contexto nos explica, gloria al nombre del señor, que la necesidad de Jesús de pasar por Samaria no era porque no había más camino, gloria al nombre del señor, porque habían tres caminos como atravesar Galilea y Judea. Habían caminos por las costas y había como atravesar la región, gloria al nombre del señor, y eran caminos que eran más cortos. Pero al parecer el contexto nos explica a nosotros que Jesús tenía agenda en Samaria. Solamente vemos que Juan dice que le era necesario pasar por Samaria, gloria al nombre del señor. Pero qué pasa con Samaria, gloria al nombre del señor. Si nosotros comenzamos y vemos todo el contexto en la antigüedad de Samaria, vemos que Samaria 700 años antes había sido destruida, había sido tomada por los asirios y había sido poblada de gente de otros pueblos de esclavos y este pueblo era un pueblo mixto. Entonces había una enemistad que había estaba arraigada entre judío y samaritanos que habían dicho este es mi lugar y este es el tuyo, gloria al nombre del señor. Por eso vemos que samaritanos y judíos no se gustaban entre sí. Ahora vemos que Jesús le era necesario pasar por este lugar y dice la palabra de Dios que llegó a la ciudad de Sicar. Si vemos que la ciudad de Sicar es la misma ciudad de Siquén, aquella ciudad, aleluya, que vemos en Génesis, aleluya, capítulo 33, verso 18 en adelante. Dice que Jacob llegó a la ciudad de Sicar, hijo de Amor, y que sanó y salvó, gloria al nombre del señor, la ciudad de Sicar, que plantó su tienda en aquel lugar y allí levantó al altar a Jehová. Pero también podemos ver, gloria al nombre del señor, en el capítulo 34, en todo el contexto de lo que pasó con Siquén, aleluya, que este pueblo fue el primer pueblo en entrar en lo que Dios le había mandado la señal del pacto al pueblo de Dios. Esta gente se circuncidaron, aunque vemos, aleluya, las consecuencias de este, pero fue el primer pueblo que creyó y entrara, aleluya, en lo que Dios sacó, lo que Dios había marcado a su pueblo. Así es. Gloria al nombre de Jesús. Dios, aleluya. Aleluya. Es impresionante, es impresionante porque Jesús nunca se movía de un lugar a otro por moverse. Cuando Cristo se movía de un lugar a otro, era porque Cristo entendía en el espíritu que había una necesidad de que una vida necesitaba ser salvada. Por eso que el enfoque de Jesús en la tierra simplemente no era ser milagro. Su enfoque principal era morir en la cruz porque a través de su muerte iba a traer salvación a la humanidad. Pero en el recorrido de su ministerio, Cristo hizo cosas extraordinarias y es tan fuerte que la palabra dice que había otros, lo que los judíos rechazaban, el mismo Jesús lo recibía, lo sanaba. Y era tan poderoso que dentro de ellos, aunque no eran del linaje, aunque no eran del pueblo, había otros que con la fe de ellos impactaban el milagro. Y Jesús decía, oh mujer, oh hombre, grande es tu fe. Y en una ocasión Jesús dijo que aún ni en Israel le he hallado tanta fe. O sea que había personas que quizá en su cultura no pertenecían al pueblo israelí, pero la fe lo conectaba con el pan fresco que Cristo traía a esa generación. Y es poderoso lo que tú estás desatando. Así es, podemos ver como Jesús dice la palabra cansado del camino, como señal de que Él, como dice la palabra gloria al nombre del Señor, era humano, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él padecía por todas las necesidades y las debilidades que podemos tener como seres humanos. Jesús estaba cansado del camino y por lo que vemos, aleluya, de Jesús en la crucifixión, vemos, podemos ver que Jesús no era una persona robusta, que Jesús no era un hombre fuerte. Quizás, aleluya, tenía menos fuerza que los mismos discípulos. Gente que eran mayores que Él, de lo que Él llamó, habían ido a la ciudad a comprar comida. Más sin embargo, Jesús estaba cansado. Dice que así se echó en aquel lugar, o sea, se recostó y masquino entre el pozo, en la orilla del pozo. Pero en este momento vino esta mujer a sacar agua de aquel pozo. Y vemos como Jesús le pide agua a aquella mujer. Y no obstante, Jesús es la única y primera vez que pide, gloria al nombre del Señor. Oye, el que se encarnó y vino a la tierra, el que dejó el trono, oye, si atrevió a decirle a una humilde mujer, dame un vaso de agua, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y vemos como Él, para romper el hielo, empieza a hablar, empieza y le dice, dame de beber. Sabemos que Jesús, a lo mejor, ni siquiera quería agua. Entonces vemos, aleluya, como aquella mujer le llama la atención dos cosas. Así es. Que Jesús no tenía, gloria al nombre del Señor, el permiso para hablar con ella. Una, porque los judíos, los hombres judíos, no se atrevían ni siquiera a hablar con sus propias esposas en lugares públicos. Aleluya. Aquello no era, aleluya, permitido. Así es. Gloria al nombre del Señor. Y mucho menos, con un samaritano. Era una de sonidos. Entonces, Él está hablando, Él está hablando a una mujer samaritana. Aleluya. Y le está hablando a una mujer. Gloria al nombre del Señor. Hay dos murallas que Dios vino a romper en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Exactamente eso, exactamente eso. Vino a levantar, a posicionar a la mujer. A ver. La denigración de la mujer quedó en el suelo. Nosotros podemos ver que Jesús levantó mujeres. Y no solamente mujeres de la sociedad, sino mujeres que habían sido desahuciadas. Como señal que el reino, aleluya, no es para cualquier persona. Así es. Gloria al nombre del Señor. El reino no es para gente con característica de piedad. El reino es para aquel que tenga un corazón dispuesto a recibir a Jesús. Así es. Aleluya. Ahorita tocaste un punto muy interesante que me llamó mucho la atención. Y es que esto acaba de decir que Jesús vino a romper con dos murallas. Número uno, Cristo tuvo que romper con lo que impedía. Amén. Que tanto como la mujer. Porque tú sabes que en aquel entonces la mujer la tenía ya por el suelo. Amén. Y Dios vino a honrar a esa mujer en público. Porque ya Cristo conocía la necesidad de ella. Y la verdadera necesidad de ella no era una agua física, sino una agua espiritual. Y eso es lo que Dios quiere conectar contigo en esta hora. Dios vino a decirte tu verdadera necesidad. Es conectarte a la fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora, ¿cuál es la dos murallas que Cristo quiere romper? Cristo quiere romper, gloria al nombre del Señor. Nosotros podemos ver que hay un contraste entre la cercanía de Jesús y esta mujer pecadora, gloria al nombre del Señor. Si nosotros nos vamos, gloria al nombre de Jesús, a Génesis 3, cuando vemos que la serpiente antigua, revestida, gloria al nombre del Señor, de Satanás, se acerca a la mujer, el pecado se acerca a ella. Entonces, aquí vemos que la salvación alcanza esta mujer pecadora, gloria al nombre del Señor. Hay un contraste en aquella mujer que fue inducida al pecado por una conversación. Entonces, vemos que esta, aleluya, que es pecadora, es inducida al reino, aleluya, por una conversación. Es decir, el cielo vino a sacar a la mujer del pecado, aleluya. En aquella ocasión, aleluya, el pecado vino a sacar a la mujer, literalmente, del huerto del Edén, que era literalmente el cielo para ellos. Gloria al nombre del Señor. Y la muralla que vino a romper, gloria al nombre del Señor, aleluya, es que la sociedad fue una muralla social. Fue una muralla espiritual. Gloria al nombre del Señor. Porque aunque Jesús había venido a salvar a la casa de Israel, aleluya, este evangelio iba a ser predicado en el mundo entero. Y podemos ver que la primera ciudad, aleluya, que eligió Jesús para predicar fue Samaria. Gloria al nombre del Señor. Por eso vemos que este evangelio, gloria al Señor, el Señor nos dice que le íbamos a ser testigo, ¿dónde? En Judea, en Samaria, aleluya, y hasta lo último de la tierra. Esta mujer fue esa primera persona que Jesús alcanzó. Vemos que los discípulos se maravillan cuando llegan y ven a Jesús hablando con una mujer, porque era algo que no era común. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero cuando ella entra en conversación con Jesús, ella lo primero que hace es que mira las condiciones que Él tiene para darle agua a ella. ¡Poderoso! ¿Sabe por qué hay gente que no están recibiendo el milagro? ¿Por qué? Porque no ven con los ojos terrenales, carnales, el vehículo para Dios desatar el milagro en su vida. Gloria al nombre del Señor. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios, dos cosas. Si conocieras el don de Dios, y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Por eso es que yo no soy muy buena haciendo el llamado. ¡Wow! ¡Wow! Aleluya. Y cualquiera dirá, ¿cómo usted siendo pastora, usted no es muy buena haciendo el llamado? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que cuando Jesús te toca, tú, aleluya, corre. Así es. Cuando tú conoces el don de Dios, tú corres a eso. Así es. Aquella mujer fue a un día normal, común y corriente. Que salió como todas las tardes, tal vez, o al mediodía, a buscar agua. Y andaba sola. Aquella mujer no tenía criada, se ve que era necesitada. Gloria al nombre del Señor. No tenía mucha compañía, aquella mujer tal vez era repudiada. Gloria al nombre del Señor. Pero algo hizo el Señor con ella, hizo una cita para ese día. Hay gente que va a recibir a Jesús. Hay Samaria, hay parte de nuestras vidas que son Samaria. Por eso hemos titulado, la Samaria, tú ya necesitas a Jesús. Jesús visita tu Samaria hoy. Gloria al nombre del Señor. Los judíos estaban muy orgullosos porque de ellos era la salvación. Sin embargo, había una Samaria que era, aleluya, necesitada. Había una Samaria que estaba desahuciada. Gloria al nombre del Señor. Pero había adoración en aquel lugar. Nosotros podemos ver que mientras a mucha gente, Jesús, aleluya, los reprendió. Vemos nosotros que en el templo, Jesús sacó el látigo. Vemos que en su mismo pueblo, gloria al nombre del Señor. Jesús no halló la confianza, descomunicación como con esta mujer. Y sin embargo, cosas que Jesús no habló con sus discípulos por tiempo. Aleluya, habló con esta mujer en estos minutos. Así es. Y fíjate algo, tocaste un punto muy interesante. Cuando acabaste de decir bíblicamente que Jesús le dijo a la mujer. Mujer, si conocieras el don de Dios, ¿quién te pide beber? Tú le dieras algo. Pero cuando analizo este punto, quedé impactado en algo. Y es que hay gente que deben de entender lo siguiente. Y es que hay personas que verdaderamente tienen el don de Dios. Entonces, el único problema es que ellos no lo conocen. Amén. Entonces, lo que yo pude entender es que Satanás no te tiene miedo por lo que tú tienes. Satanás le tiene miedo a lo que ya tú conoces. Así es. Por eso que cuando tú no conoces lo que tú tienes, Satanás puede hacer lo que le dé la gana. Porque él no se siente amenazado. Ahora, él se siente amenazado por lo que tú conoces. Por eso que la palabra dice que cuando la mujer del fútbol de sangre tocó el manto, Jesús se detiene. Pedro dice, ¿pero por qué? Y Jesús le dice, alguien me ha tocado. Amén. Porque yo he conocido, eso es lo que revela Lucas, yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, no es lo mismo tener poder que conocer lo que tú tienes. Así es. Es igualmente que esas personas que venden oro en la calle. Yo conozco gente, amigos míos, que nos criamos en el barrio, que ellos tienen abaniquitos, tienen almohadas, y ellos salen. Entonces, le cambian, agarran, si tú no sabes qué prenda tú tienes, ellos le echan un líquido. Tú ves el líquido, ves la prenda como de un color raro, y te dicen, te lo rompen en tu cara, y te dicen, eso no sirve. Tú le dicen, pero, por favor, que tú me puedes dar por eso. Y dicen, bueno, te puedo dar un abaniquito. Te doy un abaniquito de 700 pesos, y cuando ellos van a vender ese oro, que tú no conoces, a veces le dan hasta 40 y 50 mil pesos. Entonces, a veces el secreto no es tener oro, el secreto es conocer lo que tú tienes. Así es. Cuando tú conoces lo que tú tienes, tú le dices al diablo, esta viña no tiene precio. Aleluya. Porque es que tú conoces lo que tú tienes. Así es. Entonces, cuando tú conoces lo que tú tienes, tú no puedes dejar que el diablo le ponga precio a lo que tú sabes que no tiene precio. Así es. Esto es tan poderoso. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Vemos que la conversación comenzó a hablar con las cosas terrenales, con las necesidades que tenemos. Esta mujer, aleluya, tenía sed de agua, pero Jesús le ofreció una agua diferente. Aquella agua que le iba a quitar la sed perpetua. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que no está recibiendo el agua que Jesús le está dando. ¿Sabe por qué? Porque están buscando agua en su propio bosque. Hay gente que están yendo día a día y están, aleluya, pasando por el mismo proceso y el mismo círculo vicioso. Aún siendo llamado por Jesús hace 15, 20 años. ¿Sabe por qué? Porque están buscando el agua que Jesús le va a dar supuestamente, pero están buscando de su propio pozo. Y le están buscando con su propio cántaro. Gloria al nombre del Señor. Y se están llevando del cántaro del potencial, del cántaro de la profesión, del cántaro de la economía, del cántaro del que estoy en la iglesia de fulano de tal. Este es mi cántaro, aleluya. Pero déjame decirte en esta hora que no es el cántaro que tú posees. Porque aquella mujer, ella comenzó como a decir, pero ¿qué es lo que tú dices? Tú eres judío, primeramente. Y eres un hombre. Además de eso, tú no tienes ni siquiera con qué sacar agua. Y ella, y Jesús le dice, muera muchachita. Aquí parafraseando. Si tú supieras quién es que está hablando contigo, tú serías el que correrías a él. Y tú le pedirías agua. Gloria al nombre del Señor. Ella, aleluya, se confió en el cántaro que ella poseía. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cuando Jesús le declara, ¿cuál es el agua verdadera? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el verdadero? Aleluya. El don de Dios. Vemos que ella entonces le dice, yo quiero de esa agua. Gloria al nombre del Señor. Hay alguien que tiene que correr a los pies del Señor. Aleluya. No es que yo me voy a parar en una esquina y voy a durar tres horas. Óyeme, haciéndote mueca, como tú dices, Joselito. Gloria al nombre del Señor. A ver si tú vienes a los pies de Jesús. Yo no hago llamado forzado. Yo terminé de predicar y punto. Porque algo que yo he visto, Joselito, es que hay gente, aleluya, no por testimonio de otros, sino por testimonio mío, que quiere lo que Dios me dio. Pero no quieren al Dios que me llamó. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esta mujer, ella dijo, óyeme, yo no me importa ver cántaro. Yo sé que tú me ofreciste un agua diferente y yo quiero de esa agua. Algo que vemos que ella inmediatamente dejó su cántaro. ¿Sabe por qué hay gente que no ha podido llegar a ningún lado? ¿Por qué? Porque el cántaro que traían lo quieren mantener junto con el agua de vida que Dios le ha dado. Hay gente que tiene un pleito. Gloria al nombre del Señor. En la agua que tiene sed permanente y en el agua de vida. Hay un día que sale el agua sucia del corazón. Hay un día que sale el agua de la desesperación, el agua de la amargura, el agua del resentimiento que a mí me hicieron, que a mí me dijeron, que a mí desde chiquita, aleluya, que yo no le aguanto cosas a nadie, pero no dejan que fluya. El agua que salta para vida eterna. ¿Sabe cómo es que el agua salta para vida eterna? No es que tú que ajogas en tu propia agua de Dios. Es que tú comienzas el río de agua de vida que Dios te da. Tú eres fuente, aleluya, para que vayas y salpiques a otros que están perdidos. Porque aquella mujer, gloria al nombre del Señor, que no tenía a nadie que la siguiera, ni siquiera a buscar agua, aleluya, ni siquiera, aleluya, a compartir ese momento. Tan delicioso de cargar agua. Yo soy mujer de campo y recuerdo que el agua se cargaban todas las mujeres y se contaban todo lo que había que contar por el camino, ida y vuelta, con un viaje de lata y galones en el campo. Y se hacía por la mañana o en la tarde. Aleluya, esta mujer andaba sola con el calor del sol. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Y vemos cómo esta mujer, entonces, ella se va a buscar los hombres de la ciudad. Y dice la palabra que creyeron por su palabra. Por lo que ella da testimonio. Aquella mujer que tal vez en nadie era repudiada. Y vemos que más o menos por lo que Jesús le revela, tal vez no era una mujer de una alta reputación. Mas sin embargo, ella va a los hombres de la ciudad. Le predica que encontró a Jesús. Ellos vienen y creen aún más por ver a Jesús. Aleluya. Es decir, cuando tú tomas del agua, aleluya, que Jesús te da de vida eterna. Y tú sueltas el cántaro, aleluya, del agua que no quita la sed. Yo no sé, aleluya, cuál es el pozo en el cual tú te has enfocado. Gloria al nombre del Señor. Porque ella sentía mucho orgullo por aquel pozo, por lo que poseían. Este es el pozo que nos dio a Jacob. Que aleluya, que nos dejó. Mira dónde que tú estás, pero tú no sabes quién te está hablando. Aleluya. Mas sin embargo, ella se olvidó de aquel pozo. Se olvidó de aquella agua. Y soltó el cántaro, que día tras día, la traía, gloria, al nombre del Señor. La tenía en un círculo vicioso. Había algo que no había cambiado nunca. Aquella mujer volvía a tener sed cada día. Y dijo, yo me voy a cambiar de pozo. Es aquí el que da el agua de vida. Yo voy a soltar este cántaro. Aleluya. Que cuando se dañe, voy a tener que buscar otro. Y yo voy a ser la que voy a aportar esa agua. Y me voy a dirigir a aquellos que me han visto cargando agua día tras día. Y les voy a presentar que Jesús, aleluya, ha visitado mi Samaria. Yo no sé, aleluya. Si tú necesitas que Jesús visite tu Samaria. Algo que puedo decir. Que hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos una Samaria dentro de nosotros. Aleluya. Así es. Aleluya. Poderoso. Oh, aleluya. Oh, impresionante. Tremenda, tremenda palabra que el Eterno Dios ha hablado en esta casa. Y ¿sabe lo que yo pude aprender? Que es necesario de que tú cambies los pozos por una fuente de agua viva. Esa fuente representa a Jesús. Cambia los cántaros. Cambia los pozos por fuentes de agua viva. Porque los pozos se secan, pero la fuente es eterna. A ver, que el Eterno Dios te bendiga. Este está poderoso. Vamos a tomar cinco segunditos rapidito para que haga una oración. Gloria a Dios. Vamos a orar por aquellas vidas. Jesús necesita, gloria al nombre del Señor, que tú le des la entrada. Gloria al nombre del Señor. La Samaria que hay en ti, quizás ha sido poblada anteriormente por rencores. Quizás hay odios ancestrales. Quizás te han marcado con una palabra. Quizás han hecho pacto. Aleluya, demoníaco contigo. Pero tu Samaria se limpia hoy. Jesús ha venido a romper esquemas. Jesús ha venido a derribar murallas. No importa lo que haya pasado en tu vida. Jesús te visita hoy. Dios te bendiga y Dios te guarda. Impresionante. Gloria a Dios. Tremenda palabra que el Eterno Dios ha desatado. Así que yo te pido que compartas este video. Manda solo un amigo, un descarriado, un vecino, alguien que no es cristiano. Y también esto puede edificar nuestras vidas. Que el Eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.